Descansa, Edith. Descansa, Margo. Oye, oye, para tu carro. ¿A qué le mensajeas? Ivory. 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 Sí, es nombre de mujer o de hombre. ¿Eso importa? No, no, eso no importa. ¡Si no es un hombre! Ya sé que te hace un hombre. ¿Lo dices en serio? Tu cabeza calva. Ah, sí. A veces la miro e imagino que sale un lindo pollito. Piup, piup, piup. Descansa, Agnes. No crezcas nunca. Señor Gru, agente Luzigual de la Liga Antivillanos. Tiene que acompañarme. Le siento yo. ¡Aunque nada! Debería anunciar sus armas después de dispararlas. Por ejemplo... ¡Paranizador labial! ¡Métete! Ya! Somos la Liga Antivillanos, dedicados a combatir el crimen a una escala global. Un nuevo villano ha surgido. Sabe cómo piensan ellos, por eso lo trajimos aquí. ¡Ay, despierta, Chequeta! Soy el director de la Liga, Silas Pie Tracerón. Tracerón. Chistositos. ¿De verdad salvarás el mundo? ¡Así es! Crew ha vuelto al juego, con autos de lujo, aparatitos. ¿Cómo funciona? ¡Y ahora vex! ¡Bido, bido, bido! ¡Bido, bido, bido!